Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en el unboxing de la Playstation 4 Pro y vamos a ver que tiene esta consola para valer tanta pasta aparte de... de ver que... que hay, ¿sabes? que hay dentro, veamos lo primero vamos a abrir, aquí a ver... quitamos el plastiquito este típico, ¿no? vale, ya está abierta y veamos a ver, ¿por dónde empezamos? creo que me va a tocar bajar un poco la cámara vale, pues vamos a sacarla de la caja es tal cual, una caja a ver cómo la sacamos sin partirla, porque esto es curioso estas cajas, una puta mía no sabes, ¿no? vale, ya ha salido tal cual aquí la tenemos vamos a ver que nos... la caja es la misma que la de las Play normales o sea, es exactamente igual aquí tengo papeles, varios otro papel luego aquí viene la consolita ahí estamos la consolita que veamos, a ver el cambio, ¿no? aquí miradla esta es la Pro ostras, sí que se nota el peso, ¿eh? o sea, es... es mucho más pesada pero está... está guapa aquí la tenéis por delante un segundo bueno, después de la llamada inesperada seguimos con el unboxing vale, lo que os iba a decir a ver si se ve vale eh... conector de corriente el típico, ¿no? vale HDMI este no sé qué coño es exactamente vale este es el auxiliar esto es lo que habían quitado eh... a la Play 4 en Lean pero en las primeras sí que estaba y mucha gente lo usa es la salida de audio óptica eh... pues esto es un USB normal, ¿no? sí un USB normal no sé qué está ahí creo que delante también hay y lo que es el cable de red sí, delante tenemos dos USB más o sea no sé qué pinta es ahí atrás pero bueno eh... el botón de encender está aquí no sé si en la Lean era igual o qué pero en la normal estaba en medio los dos y el de abrir está aquí así que lo veo mejor así porque antes le dabas a uno y a lo mejor se ha activado los dos eh... ¿qué más viene en la caja? supongo que los cables y los mandos cable para... para el mando vale conector de corriente y aquí pues tiene que estar el mando vale viene también HDMI y el mando pues que el mando será la versión más nueva está... se nota se nota se nota sí tiene mejor tacto que el otro se ve impresionante este mando vale pues creo que ya está hay los auriculares estos apestosos que usaré mis astros pero bueno y ya está esto es el unboxing más rápido de la puta vida de la Playstation 4 Pro porque no hay nada más en la caja o sea no sé la caja para que la veáis es como la típica ¿sabes? no sé ya está todo la otra caja es esta la normal vamos que viene con el Call of Duty Infinity Warfare aquí dibujado pero que no te viene el juego tampoco hace falta que es malillo y nada chavales esto ha sido todo mando consolita pim pam cartuchos las cajas la otra caja también está por aquí 4 Pro 1 Tera y nada si os ha gustado pues ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo chao